Presidente Salvador Allende, sobreviviente del bombardeo al Palacio de la Moneda y puente vigoroso de entendimiento entre distintas veredas, la señora Isabel Allende Buzzi. Señor Presidente, Gabriel Boric, señores presidentes que nos acompañan, ex presidentes, ex ministros, ex primeros ministros, amigos todos, todos ustedes que están aquí, muchas gracias por acompañarnos. Por cierto, también a las educaciones de familiares detenidos, desaparecidos y ejecutados. Un saludo especial a quienes nos han acompañado desde muy temprano en las calles, aquí en torno al monumento y en todas las calles que rodean la moneda. Gracias por estar aquí. Quisiera comenzar agradeciendo, querido presidente Gabriel Boric, la oportunidad de estar aquí, a nombre de la familia Allende. Es con una tremenda emoción dirigirme a ustedes en esta conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar que nos afectó no solo a Chile, sino que conmovió al mundo. También le agradecemos abrazar la idea de instalar un memorial en el vano de la puerta de Morandía 80, con los zapatos de mi padre, el presidente constitucional de Chile, que calzó hace martes 11 de septiembre de 1973. Último vestigio de su presencia en la moneda. Para nosotros simbolizan una prenda personal, testigo de esa terrible jornada que nos acerca a la historia, pero también el largo caminar de mi padre, como luchador social e intérprete de los anhelos de justicia social. Por todo el país, en una trayectoria política por décadas que culminó, consecuentemente, con dignidad a pocos metros de aquí. Gracias también por la placa, presidente Morandía 80. Tenemos que tener memoria. A 50 años del golpe, he tratado de hacer un relato. Créanme, no ha sido fácil. Más bien, ha sido triste y doloroso. Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre y entrar al palacio ese día, junto a otras personas. Teníamos un mandato que contar lo que pasó entonces, lo que significaba la unidad popular y también la barbarie que comenzaba a imponerse. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. Por eso suscribo completamente el lema, memoria es democracia y futuro. Permítanme esta fecha tan significativa que les hable de lo que nos tocó vivir 50 años atrás en el Palacio de la Moneda, que hemos recuperado por ser un símbolo de nuestra democracia. Después del tanquetazo del 29 de junio del 73, había decidido que si hubiera otro golpe de Estado, vendría a la moneda a apoyar a mi padre para estar cerca. Ese martes 11, con un amanecer en ese día frío y gris, ante las noticias del alzamiento militar, mi marido se encargó de mis dos hijos para que yo pudiera llegar en mi FIA 600 hasta acá, sorteando muchas dificultades. Eran cerca las 9 de la mañana, cuando logré entrar a Morandé 80, que era la puerta por la cual mi padre solía usar. Mi hermana Beatriz, Tati, trabajaba en la Secretaría Privada con mi padre. Y aunque tenía un embarazo de 7 meses, nunca dudó de estar en la moneda, al lado de mi padre, en la resistencia y la defensa de la democracia. A pesar del fuerte ataque de blindado e infantería, sabiendo que venía un bombardeo aéreo, ninguna de las dos queríamos partir. Pero no estábamos solas, el presidente tampoco. Me tocó ver un extraordinario grupo humano que lo acompañaba más allá de sus responsabilidades y que tenía decidido quedarse hasta las últimas consecuencias. Esos más de 40 hombres y mujeres que estuvieron ese día en la moneda y en los edificios de los alrededores, actuaron con lealtad, convicción y amor al proyecto colectivo construido. Quiero rendir un homenaje muy sincero a todos aquellos, a esos asesores, a aquellos que fueron parte de la resistencia del golpe, a los GAP que lo acompañaron. A los detectives de investigaciones que se quedaron. Y extenderles un sentido abrazo a los familiares de quienes fueron apresados, torturados, brutalmente asesinados e incluso hechos desaparecer. Recuerdo que mi padre ese día actuado decidido, pero con serenidad. Su sentido de dignidad, de la responsabilidad de su cargo, la conciencia del significado moral de su liderazgo, siendo representante del pueblo, era tan fuerte en él, tan sincero, que nosotros sabíamos que no se iría del Palacio de la Moneda, como lo había dicho tantas veces. Antes de exigirnos, yo diría casi implorarnos, que saliéramos junto a mi hermana Beatriz, Frida Modak y Nancy Julián, caminamos aún incrédulas por el costado de esta plaza desierta, porque ya venía el vuelo de los aviones coquejantes, para destruir el Palacio de Gobierno y nos pidió que denunciáramos lo que estaba ocurriendo, que fuera una lección moral para los que atentaban contra la libertad, contra la democracia, contra la vida. No olvido su último abrazo, su calidez, su amor infinito, su amor. No deja de sorprendernos la fuerza de su mensaje, en las últimas alocuciones, su incraudicable esperanza. Tienen fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La ternura y el cuidado con que se dirige a su pueblo para expresarle en los momentos más difíciles que son ellos los que guían su compromiso. También para darnos aliento, fuerza de que seguiríamos la estela de su ideario de justicia. Si bien ese negro 11 de septiembre es inseparable de su nombre, mi padre tuvo una larga trayectoria de un liderazgo muy especial. Forjó un camino pensando en las mayorías del país. Los números dan fe de la injusticia que hacía tan necesario esos cambios profundos. En esos años, el 60% de la familia apenas percibía un 17% de los ingresos del país, mientras el 2% controlaba más del 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos. La pobreza era brutal, por cierto, multidensional. Salvador Allende encarnó la esperanza de billones de chilenos pobres y la necesidad de cambiar esa sociedad oligárquica. Ante esas injusticias, mi padre transitó por todo Chile, recorrió más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera a los valles, al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó el Congreso, el norte, el sur, el centro. Como diputado y senador, y en sus cuatro campañas presidenciales escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales, con total respeto a todas las creencias. Logró la unidad de las fuerzas progresistas. Estaba seguro que el bienestar colectivo fortalecería a Chile, le daría dignidad a todas las personas, fortaleciendo nuestra democracia y la real implantación, implementación de la creación universal de los derechos humanos. El gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento. Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desaparición. Combatió la desnutrición. Hasta el día de hoy está ese medio litro de leche. Abrió espacios de participación para la toma de decisiones. Duplicó el descanso postnatal. Estableció un salario igual para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado. Incrementó becas y programas especiales para trabajadores y mujeres en las universidades. Promovió la cultura, la lectura. Desarrolló la medicina social. Le dio un par de zapatos a todos esos niños que no tuvieran entre muchos logros. Como toda obra humana, no fue perfecta y tuvo errores, pero pareciera deliberadamente que algunos quieren esconder esos inmensos logros. La innovadora experiencia de la unidad popular representó una transformación profunda de justicia social en democracia, ruralismo y libertad, por las vías institucionales. Lo que sucedió en Chile pasó a ser parte de la historia de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron en muchas formas inspirados por Allende. Por eso decimos, Allende recorrió Chile y Chile recuerda Allende. No hay un lugar en el país donde su estela no nos ilumine, donde no haya personas que nos tienen vivo en su corazón. En el mundo también, incontables plazas, calles, parques, escuelas, hospitales y tantos espacios colectivos llevan su nombre. Gracias. La misión que nos dejara mi padre en la moneda quisiera personificarla en Tencha Busi, mi madre. Fue una vocación de vida, una convicción que solo podría superar con creces sus propias limitaciones físicas, sacando esa voluntad extraordinaria para denunciar los atropellos a los derechos humanos en Chile y convocar a los países para apoyar a Chile, para recuperar la democracia, para mantener vivo el legado de mi padre, pero también unir al fragmentado exilio chileno. Queremos rendirle el sentido de homenaje a Tencha este día. Quiero recordar y rendir homenaje a quienes de distintas formas decidieron no mantenerse indiferentes y actuar. En Chile y en el mundo se forjó una cadena humana infinita de solidaridad para ayudar a quienes sufrían el atropello de sus derechos. Una ola de acciones valientes para mantener la dignidad y no ceder ante el horror. Salvar vidas, apoyar ollas comunes, comedores infantiles, a los exonerados sin trabajo, reunir y difundir información, dar capacitación, mantener la resistencia. Aprovecho también la presencia de nuestros queridos invitados extranjeros a esta conmemoración para darles las gracias por sus embajadas en Chile jugaron un rol esencial en la lucha contra la barbarie. Como también en sus países miles de chilenas y chilenos encontraron un verdadero asilo contra la opresión. Desde allí creyeron una red poderosa que fue clave para la recuperación de la democracia. Como símbolo de todos esos países que nos recibieron y acogieron a tantos y ayudaron, quiero agradecerlo en la persona de su presidente Andrés Manuel López Obrador, presente. ya que entonces su pueblo, su gobierno y sobre todo en la persona del embajador de México Gonzalo Martínez Corbalá fue nuestro lugar, fue nuestro país, nos ayudó a sobrevivir el duelo y nos abrieron las puertas y pudimos rehacer nuestras vidas. También a Cuba que recibió a otra parte de nuestra familia. Junto con miles de exiliados les reafirmamos nuestra gratitud de por vida. Hoy, la solidaridad y la corresponsabilidad internacional necesitan nuevamente un camino de paz y cooperación entre los países, refrendado y apropiado por todos los sectores políticos y civiles y donde Chile debiera ser un activo partícipe, redistribuyendo y cooperando a la construcción de un mundo más justo que se haga cargo de los problemas que nos afectan a todos. Este cruento golpe militar y civil de Chile ha intentado ser justificado por sectores que cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos. En estos últimos meses hemos visto con dolor, con preocupación que se promueva un revisionismo histórico. Se ha intentado invertir las responsabilidades de la tragedia que vivimos en los últimos 17 años, más oscuro en nuestra historia. De manera insólita, se busca tergiversar los hechos y deculpar a la Unidad Popular y al presidente Allende del golpe de Estado. Los verdaderos responsables fueron quienes quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Sin duda, también, los que ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que se vivían en nuestro país. El golpe de Estado fue un crimen y no hay contexto, ideología política, contingencia o razones que legitimen el despojo de la voluntad popular y de la dignidad humana, del horror. Entiendo que puede haber muchas interpretaciones, de lo que significó la unidad popular, pero nunca más un golpe de Estado debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas. Hoy contamos con más evidencia que nunca de la historia sobre lo que ocurrió en nuestro país hace 50 años. En la sedia interna, la confoblación externa, la intervención escubierta de la CIA, el bloqueo económico, la injerencia extranjera, el terrorismo de grupos antidemocráticos de la derecha y paro subvencionado entre otros. Mi padre y el presidente Allende y su entorno buscaron hasta el último momento la salida democrática e institucional al conflicto político que se vivía en el país. hoy, cuando la democracia en el mundo enfrenta nuevas amenazas autoritarias, es más necesario que nunca renovar el compromiso de todos y cada uno por la democracia. Es por eso, presidente, que es muy valiosa la carta democracia siempre que usted ha firmado con todos nuestros expresidentes de Chile. Que más allá de la diferencia ideológica coincide en el valor de cuidar la democracia, promover el respeto a los derechos humanos y construir un futuro de paz. Nosotros, quienes sufrimos en carne propia lo que significa la destrucción, podemos dar fe de la importancia de defender las instituciones y de la tragedia y el inaceptable costo que imponen las salidas autoritarias para la libertad de las personas, los derechos humanos y la convivencia social. A 50 años del golpe de Estado, podemos decir con más convicción que nunca que los problemas de la democracia nunca, jamás, pueden invocar la violencia, el quiebre de las instituciones, la persecución, el exterminio de quienes piensan distinto. Lo dijo Salvador Allende claramente y lo cito, rechazamos en lo más profundo de nuestras convicciones las luchas fraticidas, el respeto a lo demás, la tolerancia hacia el otro es uno de los bienes culturales más significativos con que contamos. Cierre de cita. A lo largo de estas décadas hemos trabajado intensamente por obtener la verdad de los atroces crímenes que se cometieron incluso antes del propio 11 de septiembre, buscar justicia para las víctimas y su familia y reparación. Pero la verdad y la justicia han sido parcial, sostenida por el coraje de las familias de las víctimas, abogados y abogadas valientes, además de organizaciones de derechos humanos que han permitido logros alcanzados en esa verdad y justicia. Por eso, el plan de búsqueda anunciado por usted, presidente, es tan importante. El Estado debe asumir hoy y de cara al futuro su responsabilidad. y responsabilidad total ante la sociedad. Las nuevas generaciones necesitan comenzar sus vidas sin cargar el dolor de no haber encontrado sus seres queridos. No puede haber futuro, no puede haber paz si no hay justicia. El caminar de Allende está más vigente que nunca, no solo por el anhelo de justicia social y de cambios profundos para mejorar nuestra democracia, sino porque como lo llamó Mario Benedetti, fue un hombre de paz. En estos tiempos es necesario recordar el metal tranquilo de su voz, la lealtad a su pueblo y por ello quiero terminar dándole las palabras a Benedetti. Para vencer al hombre de la paz tuvieron que congregar todos los sodios, además de los tanques y los aviones. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para matar al hombre que era un pueblo tuvieron que quedarse sin el pueblo. Muchas gracias. son las palabras muy sensibles, muy interesantes de Isabel Allende Buzzi, la hija del presidente Salvador Allende, quien a los 50 años del golpe de Estado pues intenta hacer un retrato de lo sucedido y de lo difícil que fue. Mire, estoy leyendo en el chat de la transmisión en vivo del gobierno de Chile como es que en México se les meten pues una cantidad impresionante de bots, de trolls, de gente que ni siquiera tiene nombre y apellido, no tiene rostro y que pues se ponen ahí a ser parte de ese golpeteo. En la imagen vemos a Isabel Allende saludándose con el presidente López Obrador en estos momentos con su esposa, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ahora con el presidente Gustavo Petro después de haber saludado, después de haberse abrazado con el presidente Gabil Boritz. Estamos esperando las palabras del presidente López Obrador aquí en esta transmisión sin precedentes ahí en Santiago del Chile en el Palacio de la Moneda. Le decía viendo los chats en vivo del pues vamos de esta transmisión en directo del gobierno de Chile. Los que comentan muchos de esos ahí son trolls, bots, muy al estilo de los que comentan en las mañaneras del presidente López Obrador. Una serie de circunstancias verdaderamente cuestionables. Mire, vamos a las palabras del presidente de Chile, de Gabriel Boritz. Este es un...